Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este pleno extraordinario de la reprobación. Sí, de la reprobación de la hipocresía, de la reprobación de la mentira, de la reprobación del oportunismo. Esta cortina de humo con la que intentan tapar la infamia de lo ocurrido en Pamplona. Bueno, comenzaré dirigiéndome al señor alcalde, que como muy bien ha relatado la señora Sanz, el día 22 de diciembre despertó de su asiento, como pudimos ver en el vídeo, y sin haber visto nada porque yo le daba la espalda, se levantó muy solemne y dijo que se repruebe al señor Ortega Smith porque no está capacitado para ser concejal de este ayuntamiento. A la señora Maroto, perdón, me olvidaba la señora Rita, la de Jamás Madrid, la portavoz de Jamás Madrid, le digo públicamente que no mienta. No mienta porque todos los españoles vieron. Usted acaba de decir que el vídeo recoge imágenes muy objetivas y muy claras de lo ocurrido. Sí, como cuando usted recogía su abrigo y su bolso totalmente de espaldas al momento en que yo me acerqué al señor Rubiño, que no vio usted nada, pero como una especie de Agustina de Aragón se puso delante y dijo le han agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Ha habido agresión física, presidente. Lo dijo tres veces. Me he leído el acta y consta así. No mienta porque la única agresión y único contacto físico que hubo fue usted empujándome en el hombro izquierdo cuando yo me marchaba. Eso también se ve en el vídeo. Esta portavoz que se atreve a reprobar a un concejal es la Saltacapillas, la que despechugada entró en una iglesia despreciando el derecho de libertad religiosa en la Complutense y al grito de Arderéis como en el 36.